Ha tardado, pero la primera incorporación del Real Zaragoza 2014-2015 ya posa con su nueva camiseta. Pedro Sánchez, procedente del Córdoba, ha sido presentado este lunes en la Romareda de la mano de Carlos Iribarren y Martín González. El nuevo jugador blanquillo ha reconocido que no se pensó dos veces su llegada y ha destacado algunas de sus cualidades. Un jugador rápido, cae bien al espacio, también con mucho trabajo y sobre todo aportar la mayoría algo de gol que tengo, lo poco que tengo, aportar lo máximo que puedo para conseguir el objetivo. Un objetivo que dependerá en gran medida de las futuras incorporaciones. Martín González ha explicado el perfil de jugador que sigue buscando para poner a disposición de Víctor Muñoz. Necesitamos gente que en un campo como la Romareda no se achante en un momento determinado, cuando las cosas se pongan complicadas y sí buscamos ese perfil de jugador un poquito hecho. Pero bueno, ya veremos a ver. Al final, en el fútbol es difícil saber a lo que vas a tener acceso y lo que esté en disposición de venir lo vamos a hacer cuanto antes. Tras la presentación, Pedro Sánchez ha saltado al césped de la Romareda para dar sus primeros toques como futbolista del conjunto aragonés. Además, ha saludado a la que será su afición esta campaña, Pedro ya es el primero de la nueva era.